¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, soy el Chef David Torre Castillo y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa crema de queso cheddar con brócoli y tocino. ¿Listas y listos? ¡Cocinemos! Para la crema de queso cheddar y brócoli vamos a necesitar una pieza de brócoli previamente blanqueada en agua y solamente queremos los arbustitos, dos zanahorias peladas en cubos medianos, una cebolla picada, el tronco del brócoli, tres dientes de ajo picados y dos jitomates en casé. También vamos a necesitar dos tazas de crema líquida, 350 gramos de queso cheddar rallado, un cuarto de taza de maicena, hojas de olor, media barra de mantequilla, medio litro de caldo de pollo, 250 gramos de tocino, previamente frito y en cubitos y de dos a tres hogazas de pan. Vamos a comenzar calentando una olla y vamos a agregarle dentro un poco de la grasa del tocino que reservamos. Ya que se calentó la grasa del tocino le vamos a agregar nuestras dos piezas de zanahoria en cubos, después los tallos del brócoli, vamos a mezclarlos muy bien dentro de la olla y lo vamos a dejar cocinar unos cinco minutos. Tengan cuidado de no confundirse y agregar los arbustos de brócoli que previamente ya están blanqueados. Esto lo vamos a agregar al final. Ya que está lista nuestra zanahoria, van a agregarle la cebolla picada, le damos otra ligera mezclada y dejamos cocinar otros cinco minutos. Ya que tenemos nuestra zanahoria un poco transparente, van a agregarle los tres dientes de ajo picado y nuevamente vuelven a mezclar. Si ven que les hace falta grasa, vamos a agregarle media barra de mantequilla. Ya que vimos que nuestras verduras están a medio cocer, vamos a vertirle dentro de nuestra olla 250 mililitros de caldo de pollo y vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejar cocinar otros cinco minutos. Ya que están listas nuestras verduras, destapamos nuestra olla, vamos a apagarla al fuego y vamos a reservar de nuestro interior de la olla una taza o taza y media de las verduras. Esta va a ser nuestra guarnición y el resto lo van a agregar dentro de la licuadora con todo el caldo. Vamos a vertir dentro de la licuadora las dos tazas de crema. Para darle mejor sabor, una cucharadita de mostaza dijon, tapamos y llevamos a licuar muy bien. Ya que está muy bien licuada, vamos a tomar nuestra licuadora y vertimos de regreso a la olla. Con un poco de la misma crema que acabamos de agregarle a la olla, van a tomarla y van a poner dentro de la taza de la maicena y vamos a diluirla muy bien. Esto con la finalidad, en caso de que no nos espese tanto nuestra crema, le agregamos esta en ligazón y nos espese perfectamente la crema. Recuerden, ya tenemos perdido el fuego y a continuación vamos a agregarle la cucharadita de nuez moscada y las hierbas de olor. Mezclamos muy bien y vamos a dejar cocinar hasta que empiece a hervir para que suelten todos sus sabores, tanto las hierbas de olor como la nuez moscada. Vean cómo ya empezó a hervir, voy a probarla. Recuerden, no le he puesto nada de sal, así por sí solita está deliciosa. No le he puesto sal porque falta agregarle el queso y recuerden que los lácteos y sobre todo los quesos son salados. Ya que empezó a hervir, vamos a agregarle los arbustos del brócoli. Regresamos nuestra guarnición que separamos antes de licuar. Ya que empezó a hervir, le bajamos a fuego bajo y como es como un potaje o una crema muy espesa, voy a agregarle la mitad de la mezcla que tengo de maicena con la crema. Mezclamos muy bien y vamos a esperar a que hierva para que empiece a hacer así que su función la maicena y nos empiece a espesar nuestra crema. Ya que espesó la crema, vamos a agregarle nuestro queso, pero les pido que reserven un poco de queso para la guarnición. Ponen el calor de su estufa a fuego bajo y empezamos a mezclar con una palita de madera para ayudar a derretir e integrar también el queso a nuestra crema. Pero vean cómo debe de quedar una consistencia pesada y tenemos que tener el fuego a fuego bajo porque si no se nos puede llegar a cortar. Ya está casi lista nuestra crema de queso cheddar con broca. Vamos a agregarle a continuación un poco del tocino que previamente freímos. Vamos a reservar también un poco para la decoración. Y para terminar van a agregarle tres cucharadas de jitomate cassé crudo para darle más sabor a esta sopa. Mezclamos muy bien todos los ingredientes, le apagan al fuego y vamos a preparar nuestro pan de hogaza para presentar el plato. Abrió una tapa al pan, compacté el migajón y lo metí un poquito al horno para que se secara todo lo que es el migajón adentro para que se tarden a absorber lo que es nuestra crema. Ya que lo tienen así un poco tostado al interior, van a vertir dentro de su pan de hogaza la crema. Vean qué delicia. Ya estoy haciendo ahí un cochinero, pero vean qué delicia. Es una crema de temporada totalmente de otoño. Vamos a terminar de decorar con un poco de queso cheddar rallado por encima. Y voy a llevar esta hogaza de pan a una charola de horno a gratinar unos cinco minutos. Si no lo llevan, unos cinco minutos a 220 grados centígrados. Vean qué chula se ve la crema con el queso totalmente gratinado. Se adhiere a los brócolis que sobresalen de la crema. Y para terminar vamos a agregarle un poquito de tocino y decoramos con una rami de hierbas de olor. Utilizamos la tapa también como decoración. Ya quedó lista nuestra crema de brócoli con queso cheddar. Vean qué delicia. Vean los hilos. Uy la la voy a probar esto. Pues miren qué les puedo decir de lo rico que quedó la crema. La producción fue lo único que me dejó. Mi tablita y la tapa del pan de hogaza porque se la devoraron. Está deliciosa, muy caliente para la temporada que viene de invierno. Así que espero la puedan preparar en su casa con su familia. Ya tiene una opción más para estas fiestas decembrinas que puedan preparar esta deliciosa crema de queso cheddar con brócoli y tocino. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No se les olvide darle click a la campanita, suscribirse a mi canal y compartir el video. Muchísimas gracias. Hasta luego.